Música 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 Yo quiero que cantan las chicas y los chicos, las que te despico, si no fuiste, fuiste. Ay, te hay salido, mi corazón, porque te empiezo a olvidarme. Si no quieres así, porque sabes muy bien que te quiero, y te adoro mi corazón. Se ocuparon los venas. Ay, te hayan fallido, mi corazón, porque te empiezo a olvidarme. Ay, te voy a provocar todo si te empiezo a olvidarme. Sabes muy bien que te quiero, y te adoro mi corazón, porque te empiezo a olvidarme. Ojalá, tu de tu dios, toca en tu câ Parrillo, no bailes, ni de $tignal. Mir hogars com ל�ão, com lups com lento, o te empiezo. Ojalá, tu de tu dios, toca en tu cartillo, no bailes, ni de $tignal. que no lo haría. Sufrir, 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 sufrir. De abrazos arriba, de abrazos, con tanto acuasado. Esos días de estar en la vida. ¡Dónde está la bandera de rosas! ¡Viene a llegar con la mano! ¡Solid a la bandera de rosas! ¡Cállate la mano! ¡Dónde está la bandera de rosas! ¡Viva los hermanos que no salían mucho tu mal! ¿Qué ha pasado, cabrino? ¡Dame luego! Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, vamos a pasar con mujeres. Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, vamos a pasar con mujeres. Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, vamos a pasar con mujeres. Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, vamos a pasar con mujeres. Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, vamos a pasar con mujeres. Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, vamos a pasar con mujeres. Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, vamos a pasar con mujeres. Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, vamos a pasar con mujeres. Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer. Más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer, más la pequeña mujer. Mirá, familia, foteote Ah, yo soy un picante Carlos Pérez Carritos Pérez, seduto Carritos Pérez, seduto Carritos Pérez, sedujo Carritos Pérez, sedisto, en el cuarto Y por el cuarto Es que está bien, caritos Pérez Así, así, calla, gracias, madre Gracias, gracias, como dice el puente Y todo con los besos arriba Todo con los besos arriba Todo con las chicas alento Y hasta que salte Mario, amigas Ya no te puedes mandar a mí Me recito a perderte tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor fracasará Ya te voy a dejar Me recito a perderte tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor fracasará Te voy a dejar Y arido perro Salova Cabeça al mismo cabeza Baterista al mismo día Te voy a dejar El aparte Errico Mallorca Gracias, aceita mi vaso Y ahora, lo maricé y todo con la mesa en salida Y sí, todo con la boca arriba Y todo con la chelaza en robo Toma que toma que toma que toma quien la va Es el canto y el canto de tu señora De irme que lejos te he mirado Y no vuelves a tu ser Si un día me abandonaste Déjame vivir mi vida Y sí, el camino por los movimientos Y vete lejos te he mirado Y no vuelves a tu ser Si un día me abandonaste Déjame vivir mi vida Mi corazón a mí me dice Y no vuelves a tu ser Solo un minuto al cuechito Y no vuelves a tu ser ¿Cuál es? Salida y el abate Salida y el abate Salida y el abate Y no vuelves a tu ser Y no vuelves a tu ser Y ahora Salud, 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 salud No se me da la mitad y no me pierdo la vida y no me pierdo la vida Ay, sigo de mi lado y no me pierdo la cabeza ¡Lámanos arriba! ¡Lámanos arriba! ¡Lámanos arriba! ¡Lámanos arriba! ¡Que salen! ¡Que salen! ¡Que salen! ¡Que salen! ¡Que salen! ¡Que salen! Yo parezco la capitana No me importa pues Así pienso más para no ser sin más Entonces para que salgo el partido Y los amigos Guardan la mano, la mano Es para fotos, para fotos Para fotos, vueltas Venga, la chatea, toma en una foto Trabala Levanten todas las minas, chateando Es el que de los días no toma Simplemente tu señora La hija de la nena La madre de tu madre Si o si Ale Oye, ahí te doy la voz Dale Walter, no vas a quedar tú No te doy No te doy, no te doy No te doy, no te doy No te doy la voz No te doy la voz No te doy la voz No sabe que esa voz es muy bonito No te doy la voz 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 ¡Los brazos se adhira! ¡Y que es como pico! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Hombre que más de 10! ¡Hombre que más de 10! ¡Hombre que más de 10! ¡Madrino!